Amigos, buenos días, estoy muy contento porque es domingo 18 de octubre y eso significa que es el día en el que vamos a revelar el sexo del bebé. Lo primero que tenemos que hacer en el día es despertar a Sofía y vamos a despertarla. Ay mamachita despiértese, ay mamachita despiértese, ay mamachita despiértese, despiértate mi amor, ya despiértate, no, hoy es el día en el que revelamos el sexo, me tengo que arreglar, ándale ya, vamos a comenzar el día, acabamos de optar por dormir unos 5 minutos más, ahorita continuamos, amigos pues ya me bañé y Sofía ya se está peinando, ahí vamos verdad amor, poco a poquito. Sí, sí, ya nada, me maquillo y vamos. ¡Ahora! A acomodar todo. Amor, ya salte del baño, se nos va a hacer tarde. Ándale amor, se nos va a hacer tarde. Amigos, antes de irnos, unos tamalitos especiales para almorzar. Amigos, pues ya vamos en camino al salón donde va a ser la revelación de sexo de bebé, yo ahorita también me falta moverme mis pestañas, pero como voy a acomodar todo y organizar todos los lobos y así, no quise que se me fueran a caer, entonces ahorita me las voy a pegar y el labial, así que ahorita les vamos a enseñar. Pues ya llegamos, aquí al lugar del evento ya nos van a abrir el portón para poder pasar con todas las cosas, de hecho tenemos aquí el pastel, ahorita les hacemos mejor la toma. Y acá tenemos una galleta que también funge como pastel. Tenemos muchas cosas para la mesa de dulces, así que ya se lo queremos enseñar. Oigan, ya estamos en el lugar, ya estamos instalándonos. Híjole, ¿tú qué crees que sea, amor? Ay, no, sé. Muy amado o amada. Eso sí. Chicos, he estado en mucha comunicación con Blanca, la mami de Blanchel, y pues ahorita Blanchel está un poquito delicada de salud. Al parecer tiene una infección en el oído que le está causando mucho dolor de cabeza y malestares en general. Blanchel hoy no va a poder asistir con nosotros, por eso este fin de semana no la vi y no subí nada con ella, pero pues es algo que nos pone un poquito tristes. Por lo mismo decidimos que pues no era prudente que viniera, o sea, primero a la salud de Blanchi y ya después habrá más eventos donde nos pueda acompañar. Amor, ¿no viene Blanchi? No, no va a poder venir y nos duele porque estaba muy emocionada por venir con nosotros, le decimos que era fiesta tanto de bebé como de ella, entonces pues lamentablemente tiene que quedarse. Lo bueno es que es por su salud. ¿Pueden ir a hablar? Esperemos que se recupere pronto. Esperemos que se recupere pronto. Parte súper importante también del evento es la comida y elegimos antojitos Doña Mari porque ya los hemos probado antes en otros eventos y nos encanta, entonces vean la mesa que tenemos atrás. Chequen este dato, aparte ya han ido a mi programa y la verdad está de lujo. Hay de todo, ya por ejemplo acá tenemos quesnopalitos, chiles en rajas, ¿este qué es? Chicharrón. La verdad es que somos fanáticos de la comida mexa, la comida mexicana y por eso decidimos pues que nuestro evento tenía que estar antojitos Doña Mari. Algo que yo no puede dejar pasar en la fiesta que es técnicamente más mía que de nadie son los elotes. Entonces quiero que vean de este lado el carrito que yo traje que es la carreta de María. Pues traen todos los toppings, traen incluso cocino deshidratado, cacahuate. Y pues no, yo estoy feliz en mi embarazo porque técnicamente traje todos los antojos que me he cumplido en mi embarazo para mi fiesta, ¿verdad? Oigan y no sé ustedes, pero la neta en Monterrey hace un buen de calor y vean, también trajimos paletitas, mi padre. Miren, aquí están todas. Mira, aquí me va a dar una. Echela por favor. Porque estamos como a treinta y tantos grados y para el calor, increíble, ¿eh? Yo creo que va a ser niño y le va a ir a los Pumas. Mi ex primero que nada quiero decirles que estoy demasiado feliz por ustedes porque es hora de iniciar su familia. Saludo a todas las bendiciones del mundo y yo creo, pienso y supongo que bebé va a ser hombre. Esa pancita dice que es un hombre. Y yo creo que va a ser niño. Va a ser niña, va a ser niña. Y va a tener los ojos bien bonitos. Hola, yo soy Tim Niña. Soy Tim Niño. Javi y Sophie los extrañamos muchísimo. Mopá. Yo digo que es niño, ¿saben? Porque al papá le gusta el desmadre, el hijo va a salir tal cual que al papá, entonces pues es niño. ¡Niño! Yo creo que va a ser niño y le vieron rayados. No tengo idea, pero estoy muy, muy, muy emocionada. Yo creo, creo, creo que va a ser niña. No lo sé, lo presiento en mi panza. Yo creo que va a ser obviamente un pibe, lomo plateado, pelo en pecho, no como yo. Pero va a ser un gran pibe que le va a ir al Cruz Azul, por cierto. Yo creo que va a ser niña porque ¡arriba las niñas! Les apuesto lo que quieran. Va a ser niña y si no es, va a pegar. Pero sí va a pegar. Yo creo que va a ser niña y va a ser tigre. Buah, no es cierto. Yo pienso que el bebé es niño. Yo pienso que el bebé es niña. Yo creo que es niño, es niño. Tim Niño y Tim Niña. Yo creo que va a ser niña. Me tienen en ascuas. Yo creo y espero que sea niña para que se parezca a Sofía. ¡Qué emoción! Yo creo que va a ser niña y va a ser modelo. Creo y estoy 100% segura que va a ser niña. Yo soy Tim Niña para que Balanchel tenga una hermanita con quien jugar. Una linda princesa viene en camino. Estoy 100% segura de que va a ser niña. Ya se tengo el color preparado. Es niño, no tengo ni la menor duda. Es niño. Yo creo que va a ser niño y americanista. Yo creo que va a ser niña. Estamos a punto de descubrir el sexo de nuestro bebé. Estamos muy emocionados. Estoy temblando. ¿Qué quieres que sea? No sé, no sé. Lo que sea, vamos a estar bien. Lo que sea, vamos a estar muy contentos. Amor, estoy temblando. Ya, estas las abrimos, nosotros se las abrimos. Una, dos. ¿Y en qué momento les vamos a buscar? ¡Para! ¡Niño! 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 Quédate y llenar, niño. ¡No, no, no, no! ¡No vean, no vean! ¡No vean, no vean! ¡Tres! ¡Ocho! ¡Siete! ¡Se! ¡Cinco! 4, 3, 2, 1 ¡A la vía! ¡A la vía! ¡A la vía! ¡A la vía! ¡Viva! ¡En línea! ¡En línea! ¡A la vía! ¡A la vía! Estamos muy contentos. Salió el niña. Yo la neta ya lo presentía. Estoy muy emocionado. Yo también. Una princesa que va ambiciosa. Blancherba tiene una hermanita y Sanne verte mucho. Vamos a partir el pastel aquí justo en medio para ver lo que están. ¡Ah! ¡Niña! ¡Pastel! Amigos, pues ya se acabó el día. Triunfó el team niña y fue increíble. Estuvo muy bonito. La verdad es que mejor de lo que me hubiera podido imaginar alguna vez. Te amo. Yo te amo más. ¡Viene niña! Gracias por acompañarnos en este video. Aquí están apareciendo nuestras redes sociales. Arroba El Javetas. Arroba Sofía Donosuele. Y arroba Blancher Oficial que por cuestiones de salud no nos pudo acompañar el día de hoy. Pero como quiera la amamos mucho. Blanchi, si ves esto, te amamos mucho y esta fiesta también era tuya. Nos acompañaste con el corazón. Te amamos Blanchi. Y los amamos a todos ustedes. Gracias. Hasta la próxima. Chao.